Tú no me digas que no te cansas y no que te duele una pata Y si te crees que tú vas a parar la orquesta Ven a bailar de amor con el sabor a fiesta Gira, 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 gira Baila derecho y haz el fufu Y veme estirando una pata Y si te crees que tú vas a parar la orquesta Ven a bailar mi amor con esa bola Fiesta gira, 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 gira ¿En dónde gira, gira? Y mira, mira el horizonte Gira, 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 gira ¿En dónde gira, gira? Baila derecho y haz el fufu Y veme estirando una pata Y si te crees que tú vas a parar la orquesta Ven a bailar mi amor con esa bola Fiesta gira, 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 gira ¿En dónde gira, gira? Y mira, mira el horizonte Gira, 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 gira ¿En dónde gira, gira? Música 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 Música